Música Para el caso 5 nos dice sea K un número entero Para cada caso determina el valor de K que residua de la división P entre Q sea igual a 0 Bien, vamos a sustituir X por el valor de menos 1 en este caso K por menos 1 al cubo más K más 1 por, en este caso, menos 1 al cuadrado más K menos 4 por menos 1, menos 2 Menos 1 al cubo es menos 1 por K es menos K Menos 1 al cuadrado es 1 por K, K y 1 por 1 es 1 Luego acá sería menos 1 por K menos K Menos 1 por menos 4 nos da 4 menos 2 Ahora, veamos acá, sustituyamos, eliminamos, menos K y K, nos queda menos K 4 más 1 es 5, 5 menos 2, menos 3 y esto es igual a lo que es 0 Veamos, más, debe ser más Entonces F menos K es igual, más 3 pasa a menos 3 Entonces K va a ser igual a 3 Para el siguiente caso vamos a sustituir en X el valor de 3 positivo Sería 3 al cubo más K menos 3 por 3 al cuadrado más K más 4 por 3 menos 6K En este caso, 3 al cubo es 27 3 al cuadrado es 9, 9K menos 27 Más 3K más 12 menos 6K Veamos, 9 más 3 son 12 menos 6 Nos da el valor de 6K Entonces 27 menos 27 se elimina, 12, nada más nos queda más 12 Igual al 0 Ahora, por el teorema del trecido debe ocurrir K es igual a menos 12 entre 6 de una sola vez Y esto es igual a menos 2, el valor de K Veamos a literal C y D En este caso vamos a sustituir 1 en X Que sería 1 al cubo menos K al cuadrado por 1 al cuadrado más 2 por K por 1 más K menos 1 Entonces, 1 al cubo es 1 Menos Acá sería Veamos, revisemos 1 al cuadrado es 1 por K al cuadrado es K al cuadrado ¿Ya? Más 2K Más K menos 1 Entonces, ¿qué sería? Menos K al cuadrado Más 3K Y acá sería 0 Eliminado Entonces, podríamos reemplazarlo como K al cuadrado menos 3K Si acá tengo factor común que es K K menos 3, en este caso igual 0 Entonces, K igual a 0 Y K va a ser igual a 3 Positivo Vamos al caso siguiente Menos 2 Lo voy a sustituir en X K al cuadrado por 2 Menos 2 al cubo Más K más 1 Menos 2 al cuadrado Menos 7 por menos 2 Más 3K Veamos Menos 2 al cubo sería Menos 8K al cuadrado Menos 2 al cuadrado es 4 Por K 4K más 4 Menos por menos da más 14 Bien Menos 8K al cuadrado Este sería Más 7K Más 28 en este caso Podemos cambiarle los signos Acá Y podemos Y podemos Y podemos En este caso Veamos Son 18K Podemos factorizar el trinomio Al factorizar el trinomio Nos quedaría Nos quedaría 8K 8K al cuadrado Menos 7 por 8K Menos 8, 9, 10 144 Todo eso entre 8 Entonces Si factorizamos acá 8K 8K Menos y menos Por menos da más Dos números que multiplicados Den 144 Y restados nos den 7 Podemos factorizar o descomponer en factores primos 72 Luego mitad 36 Mitad 18 Mitad 9 Tercera 3 Tercera 1 Busco los números Por ejemplo Por ejemplo acá 12 Aquí sería 18 Y aquí sería 8 No nos pega Si tomamos Uno Dos Un tres Y un tres Un tres Perdón Un dos Dos Y un tres Serían doce Dos por dos Cuatro Por tres Doce No nos da Vemos Si tomamos Los primeros cuatro Y los últimos dos O los primeros cuatro Serían 16 Y nueve Aquí están los valores 16 Y nueve Veamos Hoy Tenemos que Simplificar Simplificar acá Podemos sacar octava Octava uno Octava uno Octava dos K menos dos Factor de 8K Más Nueve En este caso Entonces Tendríamos K igual a cero Y K Sería menos Nueve Octavos Para los siguientes Casos Vamos a factorizar Los siguientes Polinomios Si tú te das cuenta Acá El factor común Es menos Dos X Esto lo dividimos Entre esto Nos da Y cubo Luego 4XY cuadrado Entre menos 2XY Menos entre menos Da más 2Y Al cuadrado Menos 32 Entre 2 16Y Más entre menos Da menos Nos da 32 Y X Entre X Se elimina Acá tenemos Podemos sacar Factor común Sería Por ejemplo Y cuadrado Factor común Entre ellos 2 Y Más 2 Menos Acá sería 16Y Más 2 Entonces vemos Acá Que el factor común Sería Y más 2 Factor De Y al cuadrado Menos 16 Pero que vemos acá Una diferencia De cuadrados perfectos Entonces Nos quedaría Menos 2X Y más 2 Factor De Raíz cuadrada Del primero Y Más 4 Factor De Y Menos 4 Vamos al siguiente Caso Al factorizar Este Tenemos 5Y Al cuadrado El factor común Para todos Y vemos que Este sería X Un cubo Menos 3X Al cuadrado Menos 18 X Más 40 Sería Nada más Ahora vamos a utilizar Acá El La factorización Entre cuánto Lo vamos a dividir Entonces cuál es el número Que sustituye a X Y que me dé 0 En este caso Va a ser 2 Porque 2 al cubo Menos 3 por 2 al cuadrado Menos 18 por 2 Al final Al sumar Y restar Nos da 0 Entonces acá sería 1 1 por 2 son 2 Menos 1 Por 2 son menos 2 Luego sería Menos 20 Por 2 Sería Menos 40 Vemos ahí Que el residuo Es 0 Entonces El resultado Nos daría 5Y al cuadrado ¿Ya? Factor D Nos quedaría X al cuadrado Menos X Menos 20 Ahora Esto lo podemos Factorizar Nos quedaría Acá X Menos Menos por menos Da más Dos números que multiplicamos Vienen menos 20 Y restados Vienen menos 1 Sería X menos 5 Y X más 4 Seguimos entonces Vamos ahora A factorizar acá Sería menos AB Sería el factor común De todo Entonces Al dividir cada uno De ellos ¿Verdad? Sería de esta forma Más 9 Es el cuadrado Más 11C Menos 21 Ahora ¿Cuál es el número? Que al sustituirlo por C Y Hace las operaciones Me de 0 En este caso El valor Va a ser 1 1 Entonces Utilizamos los coeficientes Acá Y Vamos a empezar 1 por 1 es 1 9 más 1 son 10 1 por 10 son 10 21 Por En este caso Aquí vamos a Ver los Los signos Aquí quizás nos hemos Nos hemos Vamos a revisar Menos entre menos da más Menos entre menos da más Menos entre menos Da más Y más entre menos da menos Estamos correctos Luego acá sería 21 por 1 21 0 Entonces El factor común Menos AB Sería C al cuadrado Más 10C Más 21 Ok Vamos a factorizar acá C más Y C más 7 por 3 7 por 3 Nos da 21 Y entonces quedaría De esa forma Nos faltaba acá el factor Acá sería X En menos 2 En menos 2 En este caso Y en el otro Nos faltaría C Menos 1 Para culminarlo Para el caso 7 Vamos a factorizar Este polinomio Voy a tomar Los primeros 4 Acá Que el factor común Es 4 B al cuadrado Ahora Si comenzamos a dividir Los primeros 4 Entre 4 B al cuadrado Nos quedaría A al cubo Más 6 A al cuadrado Menos En este caso 60 entre 4 Es 15 15A Menos Es 100 Y ahora voy a tomar El factor común De ellos Que sería Menos 9 Ahora Si dividimos Cada uno de ellos Entre menos 9 Nos vamos a dar cuenta Que Tenemos el factor común Acá Igual A este Ahora bien Tenemos Acá 4 B al cuadrado Menos 9 Factor De A al cubo Más 6 al cuadrado Menos 15A Menos 100 Tenemos un caso De factor eva acá La raíz del primero Y la raíz del segundo Sería Los B Más 3 Y 2B Menos 3 Si tú Utilizas El teorema Del residuo Para ese caso Te darás cuenta Que al final El resultado Nos va a dar De esta forma 2B Menos 3 Factor De A Menos 4 Por A al cuadrado Acá Menos Más 10A Más 25 Más 10A Más 10A Más 25 Estamos Ahora bien Este Es un trinomio cuadrado Perfecto Si Y al final Nos queda De esta forma Sería La raíz del primero Que es A Y la raíz del segundo Que es 5 Elevado Al cuadrado Y ahí Concluiríamos Esta Página Bien Gracias una vez más Sigue trabajando Con los demás ejercicios Vamos